con invalidez, le pide al Poder Judicial que le traslade, escuche bien, 25 años de cotizaciones que hizo en ese poder para, y junto con los intereses, pero que los traslade a la Caja Costarricense del Seguro Social para que así mejore el monto de su pensión. ¿Qué le responden las autoridades de este régimen de pensiones? Todos los detalles los tiene el periodista Smith Jiménez Rojas. Buenas noches, Smith. Buenas noches, Michael, y también muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Amigo, ¿cómo se sentiría usted si recibiera una pensión y no lo recibiera en su totalidad? Esto es lo que está pasando, doña Betty, luego de que el Poder Judicial no girara los 14 millones de colones que le solicitaba la Caja Costarricense del Seguro Social y solamente le diera 8 millones. Vamos a ver la información. Así conocimos a Betty. Trabajó por 25 años en el Poder Judicial como conserje. Hoy, aprovecha el espacio de esta feria y sus ganancias para juntarla con su pensión del IBM y sobrevivir. Entonces, que tengo desgaste en la rodilla, en esta rodilla, tengo desgaste, es decir, el hueso está sentado con el otro hueso, no tiene, no está la rótula. Después, este, en la columna están los espacios muy cerrados y también del desgaste en el hueso. En el trámite, la Caja Costarricense de Seguro Social pidió al Poder Judicial 15 millones de colones por lo trabajado de doña Betty, pero solamente le pasaron 8 millones. Desde el 2 de julio del 2023, cuenta individual le extendió el cobro al Poder Judicial, las cuotas obrero patronales y la rentabilidad. Pero el fondo del Poder Judicial solamente mandó las cuotas obrero patronales. Por lo tanto, la Caja le cobró a mi hermana la diferencia que dejó de aportar el Poder Judicial. La ley orgánica del Poder Judicial permite este actuar, algo que estas hermanas buscan cambiar mediante un recurso de amparo. Ya hay antecedentes de la Sala Constitucional en donde se le ha obligado, por ejemplo, al Poder Judicial, al Magisterio Nacional que haga traslados de sumas directamente al régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí conozco también que la Sala Constitucional no ve específicamente los montos, lo de los intereses. Yo lo envía directamente a la jurisdicción ordinaria, a la vía judicial, para que se discuta. Donde se está solicitando que le dé lugar al recurso, que se modifique la ley orgánica del Poder Judicial en sus artículos, el principal que le dé la autonomía a la Caja Costarricense de Seguro Social y que los cálculos no sean actuariales, sino que sean con rentabilidad. Betty sobrevive con 196 mil colones al mes. Si el Poder Judicial pagara, esto aumentaría sustancialmente... Yo me estoy pensionando por el régimen del Poder Judicial, yo me estoy pensionando por el régimen del IBM. Entonces, ellos tenían que pasar todas las cuotas sin haber tocado absolutamente nada. Es decir, eran 14 millones y resto lo que ellos tenían que pasar y ellos lo que pasaron al IBM fueron 8 millones. Y el resto, la Caja me lo estaba cobrando, los 6 millones que se dejó la Junta, me lo estaba cobrando la Caja a mí. Grace, su hermana, también es pensionada. Ambas padecen de enfermedades que complican su día a día. Consultamos a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y esto nos dijo... A la fecha, esta dirección no tiene conocimiento ni ha sido notificada de ningún recurso de amparo interpuesto por la señora Betty Marixa Torres Manzanares, motivo por el cual no es posible en este momento referirse al tema indicado. Desde ese momento yo he asumido los gastos hasta ahora. Nosotros presentamos el recurso de amparo el 24 de noviembre y el lunes siguiente teníamos la notificación de la Caja de que ya Betty había sido pensionada, pero ya no con las cuotas del Poder Judicial, porque ellos devolvieron los 8 millones al fondo. El tiempo avanza, su jubilación también y en el olvido sienten que quedan los años trabajados al igual que su dinero. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Televisión. Gracias por ver el video.